Hemos perdido, ya nos da lo mismo, mira cómo está pasando eso allá, qué cantidad de niños han asesinado, mira cómo cualquier noticia pasa y la tumba otra, y se perdió la capacidad de asombro. Antes yo recuerdo que fallecía una persona en un pueblo, y el pueblo entero estaba de luto. Ahora no, ahora fallecen 25, alrededor inclusive de donde están los lugares de bebida y despendio de bebida y música, y todos igual, es que definitivamente las cosas son difíciles. ¿Qué tenemos en pantalla ahora? En imágenes estamos observando cómo Israel en este momento está cortando el suministro de agua a la franja de Gaza, sabemos como ya lo hemos mencionado que este conflicto sigue escalando en el Medio Oriente, y pues en este momento ellos estarían quitándole todo lo que sería el suministro de agua y también de electricidad a la franja de Gaza. Así que por ende se ha hecho un llamado para que las personas que habitan esta zona pues salgan de ese lugar, porque sabemos que el conflicto va a seguir escalando. ¡Wow! ¡Qué pena!